Yo creo que es ese niño que nunca se le bautizó el que hace problemas ya. Y él es mi familia que le da. Acabamos de llegar a Nono. Nono. Hola. Qué suavecita, loco. Hola, ¿qué hace? Sí. Es épico. Sí, es épico. Robert está por adentro perdido en el baño. Escuchen sueños culturales. Hay fantasmas que suenan en el baño durísimo. Ahorita nos vamos a la tienda acogedora. Pronunciarán bien chuches. La tienda acogedora. Estamos bajando al pueblo de Nono. Y hay una leyenda que te dice que el diablo vino por acá Nono. Pero como hace tanto frío dijo Nono. Qué agrio, marico. ¿Quieren otro chiste? Nono. Nos vamos a quedar con el chiste del Nono durante mucho tiempo. No, no. Buenas. Estamos aquí en una tienda de Nono. Está bastante simpático el sitio. Ahí está el señor. Ya empezó a hacer frío. Empezó a hacer frío. Empezó a hacer frío. Misión cero. Se está muriendo de frío. Pero voy a tomar cerveza en la hora. No se salga más. Hemos llegado a la casa de Don Luis. Les voy a contar hoy con una leyenda perfecta. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va? Esta casita tiene más o menos unos 100 años. Donde también les contaba de anécdotas que suceden en esta casa. En verdad yo no creo. Pero la gente que viene acá tiene sus altibajos. Que les cogen. Que les quitan las cobijas. Les sacan de las camas con colchón y todo. Y efectivamente he constatado yo. Pero un día viene y dice Don Muchito. No se ha maldito. Alquíleme uno de los cuantos de afuera. No hay ningún problema. Le digo Luis. Es bien. Pero yo le veía a los tres días de la semana. Venía bien chumadito. Hasta que al final me cansé. Pues si le veo un día afuera en las gradas con el colchón. Usted viene solamente tomado y no me está gustando. Le digo. No. Dice Don Muchito. Lo que pasa es que no sé quién es. Pero me sacan con colchón y todo. De dentro del cuarto. Y lo que usted me ve chumado. Es para perder el miedo. Esa había sido la razón de que se pegaba los trajes. Cuando era muchacho y recién casados. Teníamos una empleada. Y de pronto en uno de los cuartitos de afuera. Dio al bus. Y prácticamente no tuvimos tiempo de bautizarle. Entonces yo creo que ese niño que nunca se le bautizó. El que hace problemas allá. Es mis hombres. Vamos a verlos. Aquí está. Esto tiene una profundidad de un metro y más. Más o menos a esta altura. Ahí está el algo hecho. Dígale a mi familia que la bautizó. Dígale a mi familia que la bautizó. Dígale a mi familia que la bautizó. La bautizó. Vamos. Aquí tenemos el otro. Ahí está, mire. Ahí está el cuadrándito. Sí. Ahí está mi señora. ¿Quiere de saber ver aquí cuando pasa? Me parece que alguien me está viendo. Sí, sí. Este día ha sido increíble, estamos en una casa de más de 100 años. Estamos entrando al cuarto del terror. Este es el cuarto, aquí es donde no pueden dormir. Miren que duermen cuatro, y a los cuatro no se acopan las dejan. O les cuelguen y les caen con los colchones y todo eso. Así es que les invito a que duerman acá. Vamos Luis, muchísimas gracias. Luis, Dios le pague, muchas gracias por todo. Luis, Dios le pague. Ya, estamos a las órdenes para lo que ustedes deseen. Y parece que vamos culminando este largo día de misión cero. Qué hijo de madre, pero bonito el día, nos acompañó el clima. Todo chévere. Se ha avanzado cansado, pero se ha avanzado mucho. Conocimos un montón de cosas que no hubiéramos conocido si nos quedábamos en la casa. Así que aventúrense todos y no se pierdan la siguiente misión cero. Hasta la próxima.